Bueno, muy bien, y cuando son las 10 y 33, un placer, hacía un tiempito que no conversaba con ella, estoy hablando de la ex senadora María de los Ángeles Agnú, actualmente es directora del vice de un banco, el Banco Interior de Comercio Exterior, que realmente es una polea para la producción y para lo que tanto necesita Argentina. María de los Ángeles, ¿cómo estás? Buen día, Marilín. Buen día, ¿qué tal María Herminia? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Gracias, igualmente, sé que estás en una reunión de intendentes, ¿puede ser? Sí, un foro de presidentes comunales e intendentes que está haciendo su apertura en el día de hoy aquí en la ciudad de Santa Fe, en ATE, va a ser una jornada de todo el día, justamente voy a estar en el cierre, en el panel del cierre, hablando de la fuerza productiva del interior de la provincia. Y a propósito de ello, en esta etapa que te toca, vi que hace, bueno, ahí nomás ha asumido el nuevo ministro de la producción, un hombre conocedor de estos resortes, porque fue gobernador, entre otras cosas, de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Scioli, se reunió con Demendiburin y con ustedes, con los directores. ¿Qué se conversó allí? Bueno, lo que se conversó es un tema que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con transformar al vice en un gran banco de desarrollo de la República Argentina, ¿no? Esta es la aspiración que quizás parezca pretenciosa, pero yo entiendo que es ineludible en esta etapa productiva para la República Argentina. Como la hermana República de Brasil tiene un banco de desarrollo, nosotros aspiramos a que la República Argentina tenga un banco de desarrollo que apalanque la producción, la generación de empleo, el proceso de industrialización del país con crédito a tasas convenientes, ¿no? Claro. Esto nos parece que es central. De hecho, entiendo que el vice, como parte de la Banca Nacional, hoy está cumpliendo esa función. Nosotros estamos colocando crédito a tasas del 30%, que no son tasas que aparecen porque fue mágico, sino porque hubo una decisión política de nuestro gobierno. Yo recuerdo cuando recorrí a la provincia de Santa Fe, siendo senadora nacional, hasta el año 19, cuál era la queja de todo el sector productivo, industrial, de la provincia de Santa Fe, que era la falta de financiamiento, de acceso al crédito, porque las tasas eran del 90, 90 y pico por ciento, y hacía imposible apalancar cualquier proceso productivo. A partir de nuestro gobierno estamos hablando de este tipo de tasas, tasas subsidiadas por el Estado Nacional, porque hemos vuelto a una concepción de un Estado que recupere un proceso de industrialización y de producción para la República Argentina. Hay un claro recupero en el aparato productivo del país, que todavía no está impactando en los sectores populares, pero que sí claramente está generando un importante plan de inversión, etc., del sector productivo. Bueno, no está impactando, pero uno ve, ayer se conoció, la desocupación va bajando, la desocupación va bajando, ¿no? Y eso es por, indudablemente, porque se busca y se adquiere nueva mano de obra, porque hay mayor producción, si no, no se tomaría. Así es, lo que no está impactando es porque no estamos recuperando el poder adquisitivo del salario, María Minha. Y ahí está la gran discusión, ¿no? Este proceso inflacionario, que también se desata, entre muchas otras razones, porque siempre decimos que la inflación es un proceso multicausal, ¿no? Pero una de las razones es la falta de dólares, es el endeudamiento, es que tuvimos un proceso de valorización financiera del cual todavía estamos saliendo, hay coletazos todavía de ese proceso que se inauguró en la República Argentina a partir del año 2015, y la verdad es que creo que la recuperación del salario es central en esta etapa, y también aplicar las medidas que el Estado tiene que aplicar respecto de aquellos 5 o 6 formadores de precios en la República Argentina, ¿no? A saber, a saber... Hay un sector intermediario, hay un sector intermediario. Mirá, yo ayer estuve reunida aquí en la Ciudad de Santa Fe, estuve trabajando el miércoles en Rosario con el sector productivo, y ayer tuve el día aquí en la Ciudad de Santa Fe, hablando con sectores de producción alimentaria, ¿no? Productores de alimentos. Y los productores de alimentos son muy claros, dicen, La verdad es que nosotros no somos los que producimos el proceso inflacionario. Hay también un sector intermediario que por cubrir sus espaldas aplica aumentos que son inentendibles, son inexplicables. Creo que hay que abrir las cadenas, los costos de las cadenas, cadena por cadena, y evaluar quiénes son los que se están apropiando del salario, del poder adquisitivo, del sueldo de los argentinos y de las argentinas, ¿no? Cuando uno dice que hay que abrir las cadenas, los ojos especialmente, o las sospechas, hasta que se abra, bueno, no se puede constatar, pero las sospechas están en los intermediarios. Sí, sí, las sospechas están en los intermediarios y también en la concentración que hay en algunos sectores de la economía en la República Argentina. No podemos negar que la industria alimenticia está concentrada, y que nosotros tenemos que tomar algunas definiciones, algunas decisiones, para tener precios de referencia en el ámbito de los alimentos, para poder cuidar la mesa de los argentinos y de las argentinas, mientras también cuidamos la producción, ¿no? Es una cosa o la otra. Creemos que hay que apalancar la producción, que hay que aumentar la producción, pero también hay que aplicar las herramientas que hay que aplicar con los que especulan con los alimentos de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y ahí, ¿a quién concretamente, o en quién estás pensando, o a quién te referís? Bueno, a ver, hay cuatro o cinco formadores de precios en la Argentina, que son los que están en la cadena distorsionando los precios. Conocemos a cuál es ese sector y creo que es un sector que todo el tiempo está presionando o está pujando para obtener una mayor renta. Lo cual no está mal, pero digo, hay otros empresarios, hay productores que hacen un enorme esfuerzo por pagar sus sueldos, por mantener sus empresas abiertas, y son esos los que hoy están requiriendo y necesitando del apalancamiento del Estado. La verdad que está muy bien dialogar con algunos de esos sectores, pero cuando el diálogo no genera frutos, bueno, ¿y cuál sería la herramienta? Porque hasta ahora quienes trataron de aplicar herramientas restrictivas no dieron resultados. Mirá la carne, no hay, y se encareció de una manera espantosa. ¿Qué hay que hacer? Mirá, yo creo que hay que aplicar una batería de medidas. No hay una sola solución. La primera solución tiene que ver con cómo aumentamos la producción. No es solamente aplicar medidas restrictivas. Las medidas restrictivas, en todo caso, pueden ser medidas coyunturales mientras se resuelven las cuestiones de fondo. Nosotros necesitamos tener, por ejemplo, concretamente en el ámbito de la carne, un proyecto de producción, se ha llevado adelante, se ha lanzado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, un programa, un proyecto que es el programa Ganar, que es el plan ganadero. Un plan ganadero a corto, mediano y largo plazo, que aumente las cabezas, que genere una mayor también producción en todo lo que tiene que ver con las pasturas, porque también ustedes saben que cuando mejora la calidad de la pastura, también se mejora la cantidad de kilos que se producen. Hay que sentar a todo el sector frigorífico a la Argentina. Hay muchos de ellos que tienen, incluso en nuestra región, en nuestra zona, en Rosario, en el Gran Rosario, tienen una muy buena voluntad de contribuir y de trabajar para el mercado externo y para el mercado interno también, que hay que fortalecerlo. Entonces me parece que en el caso de aquellos que no estén cumpliendo con las normas, como en cualquier país del mundo, habrá que aplicar las leyes que hoy están vigentes. Hasta te diría, si fuera necesario, aplicar la ley de abastecimiento, porque no puede ser que los trabajadores, fíjate vos, estamos liderando la creación de empleo en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo puede ser que a los trabajadores no les alcance el sueldo, que a los jubilados y jubiladas no les alcance nunca? Porque la verdad es que los aumentos que se producen en paritarias se los termina llevando... La inflación. ¿Cómo? La inflación. La inflación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo utilizamos esas herramientas que tiene el Estado. Y no amenazar, aplicar las leyes. No hace falta amenazar, creo que hay que trabajar primero en diálogo con los sectores, como ha hecho el gobierno, pero bueno, llega un momento en que si ya el diálogo no funciona, apliquemos la ley como lo hacen todos los países del mundo. Nos queremos parecer a los grandes países del mundo, ¿no? A las grandes economías. Bueno, esas grandes economías, primero, no toleran el dumping, no toleran el monopolio, no toleran la concentración económica y aplican las normas que tienen que aplicar para evitar que eso ocurra. Y para garantizar que el pueblo pueda tener una buena calidad de vida, pueda tener acceso a alimentos sanos, a precios justos y razonables y de calidad, y a su vez que el sector productivo pueda avanzar, ¿no? Te hago una consulta. ¿No crees que el tema principal es la desconfianza? ¿Y que esta desconfianza se ha generado en el gobierno por tantas pujas internas o desavenencias internas, especialmente entre la vicepresidenta y el presidente? Mira, yo creo que el gran problema en la Argentina son algunos sectores que han vivido históricamente del Estado, que han subfacturado, que han sobrefacturado, muchos que hoy están prendidos en este festival de importaciones porque se hacen de dólares baratos a costa de la restricción, de dólares que tiene el sector productivo. Yo todo el tiempo estoy hablando con empresarios, con el sector productivo de nuestra provincia, muchos casos que están requiriendo importaciones porque las tienen que aplicar, ¿no? Porque quieren atesorar dólares baratos, sino porque la tienen que aplicar al proceso productivo y muchas veces les cuesta poder hacerse de esas importaciones para fortalecer la integración de los productos que finalmente se exportan o que se vuelcan al mercado interno en la Argentina. Entonces me parece que ahí es donde nosotros, lo dijo la vicepresidenta muy claramente el otro día en el discurso de la CTA, ¿no? Este festival de importaciones son 600 empresas que habrá que controlar y después un poder judicial que es utilizado para generar a través de recursos de amparo que nunca le llegan al pueblo cuando se plantean para defender el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero sí se utilizan los recursos de amparo para poder hacerse de dólares baratos sustrayéndolos del sistema productivo. Y la evasión fiscal creo que también es otro de los problemas que el Estado tiene que controlar. Creo que eso es lo que le genera desconfianza al país productivo, ¿no? No a los 4 o 5 vivos que históricamente en la Argentina se llenan de plata a costa de las grandes mayorías. María de los Ángeles, muchísimas gracias, ¿eh? Un cariño grande. A vos, un abrazo grande, María de la Vida. Hemos hablado con la ex senadora y actual directora del vice, María de los Ángeles Sagnum.